Vivol deja recado al Canelo Álvarez, le gané y estaba disponible para la revancha, hoy me distrae, el ruso Vivol, quien derrotó a Saúl Álvarez en mayo del 2022, no cierra la puerta a un segundo combate, pero ahorita tiene cosas más importantes que atender. La revancha entre Canelo Álvarez y Dmitry Vivol sigue siendo una posibilidad latente, aunque no hay planes inmediatos. Mientras tanto, ambos boxeadores están centrados en sus respectivos desafíos, dependiendo del desempeño y decisiones que tomen en el corto plazo para saber si vuelven a enfrentarse en el cuadrilátero. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ha manifestado su deseo de enfrentarse nuevamente a Dmitry Vivol, el ruso que lo derrotó por decisión unánime en mayo de 2022, en una pelea que marcó la segunda derrota en la carrera del nacido en Guadalajara, sin embargo, la esperada revancha aún está en el aire. Dmitry Vivol responde a la propuesta de revancha para Canelo en una reciente entrevista, Vivol dejó abierta la posibilidad de darle su revancha contra el Canelo, pero aclaró que, por el momento, su enfoque está completamente en su próximo combate contra Artur Beterbiev por el campeonato indiscutido de peso semipesado. Si nuestros caminos se vuelven a cruzar, no hay problema, podemos tener la revancha. Pero, por ahora, solo estoy concentrado en el 12 de octubre. Pensar en una revancha con Canelo no es que sea mirar atrás, sino mirar hacia un lado. Me distrae, dijo el ruso. La postura de Vivol tras su primera pelea con Canelo el campeón de las 175 libras mencionó que después de su victoria contra Canelo en 2022, pensó que la revancha se concretaría ese mismo año, pero se sorprendió al ver que Álvarez optó por enfrentar a otros rivales, lo que llevó al ruso a seguir adelante con su carrera. Después de mi primera pelea con Canelo, yo estuve disponible para pelear la revancha, pero él escogió un par de otras peleas. Nos dimos cuenta de que teníamos que seguir adelante con mi carrera, y yo he avanzado. Señaló.